¿Un plan anti-espías? ¿Brasil ha decidido entrenar en el estadio de Alianza? ¿Cayeron lesionados en otros equipos? ¿Se está preparando bien la selección? ¿Y cuántos puntos tendríamos que esperar sacar de la primera fecha doble, así de manera realista? Han pasado varias cosas en estos días, desde ese viernes donde se hizo pública la primera lista de convocados de la liga local peruana. Pero la selección ha seguido trabajando, así que vamos a ver qué es lo más importante que ha pasado arrancando con esto. Muchas gracias a Masterbet365 por patrocinar estos videos, una de las casas de apuestas más confiables que hay en el país. Con depósitos y retiros muy sencillos, además del tan confiable pago anticipado, que para los que no sepan cómo funciona, en algunos partidos especiales podrás ganar las apuestas incluso antes de que el partido termine. Por ejemplo, si apuestas a que el local va a ganar, y el local ya va mínimo 2 a 0 arriba, automáticamente te dan la apuesta como ganada y no tienes que hacer nada más. Da igual lo que pase después en el partido. Encima, con el código del canal, más allá del gol, podrán duplicar su primer depósito. El link y todo lo necesario lo encuentran abajo en la descripción del video. Recuerden que esto solamente es para mayores de edad, y si apuestas, por favor hazlo con responsabilidad. Muchos medios ya dicen que el día de mañana, o a más tardar el viernes, se va a dar la lista de convocados oficial. O sea, ahora sí, de verdad. En serio. Ya no van a ser pruebas, microciclos, estos raros de la liga local. No. Vamos a conocer los nombres de los futbolistas que sí van a ir a las eliminatorias. Ya no van a ser listas falsas ni jugadores que no van a estar. Y entre todos estos, ya hay algunos que se han confirmado. Primero, los del extranjero. Sobre todo porque a veces los clubes como que no son tan discretos al momento de anunciar que les han convocado un futbolista. Por ejemplo, Jesús Castillo, que se fue a jugar a Portugal. Su propio club sacó una publicación anunciando que lo habían convocado a la selección. Casi dos semanas antes de que Reynoso lo convoque de verdad. Y es que así son los equipos. Se sienten bien orgullosos cuando uno de sus futbolistas se va a una selección nacional. No se lo pueden guardar. Lo mismo pasó con Guerrero. Lo cual, la verdad, todo el mundo se lo esperaba, ¿no? Si la padula está lesionado, Guerrero es el nuevo titular. Y el LDU de Quito, que es su equipo en Ecuador, hizo lo mismo. Sacaron su publicación felicitando a Paolo por la convocatoria. No comen ansia en los clubes. Y seguramente hay otros que también recibieron los llamados. Pero decidieron no hacerlo público, pues ya, por respeto al entrenador, ¿no? Porque todos sabemos que el entrenador de la selección peruana es bien especial con todos estos secretismos y estas jugaditas medio extrañas de ajedrez que se manda. Por ejemplo, el día de ayer mucha gente empezó a sentirse un tanto consternada. ¿Por qué? Porque muchos que pasaban alrededor de la videna, que es el lugar donde entrena la selección, empezaron a ver cómo se alzaban unas estructuras medio raras. Unas telas negras empezaron a ponerse alrededor del lugar. Curioso, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Están haciendo un concierto? ¿Están haciendo una reunión privada? ¿Una secta? No lo sabemos. Luego ya, como los periodistas son recontra chismosos, se metieron para ver qué pasaba. Y descubrieron que esa estructura medio extraña que parecía un muro de telas negras, la había mandado a poner Juan Reynoso, el mismo entrenador de Perú. ¿Por qué? Como parte de su plan antiespías. ¿Qué cosa es esta? Un plan para que nadie pueda ver lo que está haciendo dentro de su lugar de entrenamiento. Para que no hayan chismosos, para que no hayan sapos, para que no haya nadie que pueda acceder siquiera un poquito a sus planes, a su táctica. Porque en el fútbol siempre ha sido muy popular que los entrenadores manden a sus espías a ver lo que hacen los rivales. Y ahora que estamos en pleno siglo XXI, hay más tecnología. Se han visto incluso drones sobrevolando por encima de los entrenamientos de otros equipos. Para saber cómo va a ser la alineación o a qué está jugando el entrenador. Y eso a Reynoso lo tuvo un poco paranoico, no quiere que nadie se entere de lo que está haciendo. Así que decidió hacer ese muro de tela negra. Que la verdad, no es algo nuevo, ya se ha hecho antes, incluso en Perú. Jorge Jesús, el entrenador de Flamengo, cuando estuvo en Perú dirigiendo la Copa Libertadores, mandó a poner también una de estas murallas negras para que nadie vea su planteamiento. Y todos sabemos que a Reynoso le encanta, le fascina hacerse el diferente, el especial. Así que mandó a hacer lo mismo. Para que todos veamos que es alguien que se toma muy en serio su trabajo. Yo creo que simplemente estaba un poquito paranoico. Es su primera vez dirigiendo eliminatorias, no quiere que las cosas le salgan mal. Porque si salen mal, lo van a criticar todavía más de lo que ya lo critican. Y como es peruano, hasta podría perder su trabajo. Les digo algo, para mí, ser entrenador de la selección nacional peruana debe ser uno de los trabajos en el país más estresantes que hay. Muy poca gente debe estar preparada de verdad para ese cargo. Para algunos, esto ya es ser un poco extremo, estar al tanto de hasta el más mínimo detalle. Y para otros, está bien, tampoco es que nos estén cambiando la vida o quitándonos algo, ¿no? Pero sí es curioso. Como curiosas también son las decisiones de Brasil. Brasil, que sabemos que Brasil es el segundo rival que tiene Perú en esta primera fecha doble. Porque no solo han perdido a Vinicius, y esto ya se hizo oficial, lo sacaron de la lista de convocados y metieron a Rafinha. El jugador del Barcelona, ¿vieron cómo le sobran los jugadores? Se les cae uno del Real Madrid, pero ahí tienen uno del Barcelona que puede reemplazarlo. Qué bonito debe ser ser brasileño, ¿no? Vive sin preocupaciones. Bueno, la única que no ganas el Mundial hace 20 años, ¿no? Pero aún así, se te lesiona uno y no se te cae el país. En Perú, eso sí suele pasar. Pero lo curioso no fue esto. Lo curioso fue que Brasil, con Jorge Diniz, que es el entrenador hasta que llegue Ancelotti el próximo año, decidieron que en Perú quieren entrenar nada menos que en el estadio de Matute, el estadio de Alianza. Y todos sabemos lo que pasa con Alianza Lima en Perú. Y ya no solamente en Perú, sino en Sudamérica en general. De hecho, yo diría que Alianza Lima debe ser el equipo peruano más conocido de todo el mundo, pero por todas las razones equivocadas. Al final unos dirán, bueno, buena fama, mala fama, es fama igual. Pero a mucha gente se les hizo muy curioso que Brasil justo decidiera entrenar en su estadio, casi como diciendo que eso les va a dar mala suerte. Yo les digo algo, seguramente Reynoso los convenció de que vayan al estadio de Alianza, porque Reynoso cree en todas esas cosas. Claro, a los brasileños esto no les da miedo, seguramente a su entrenador le da igual todo esto. Pero recordemos que muchos otros entrenadores sí lo son. Tienen muchas supersticiones, muchas cábalas, incluso Gareca las tenía. Es algo muy normal en Sudamérica. Por eso que mucha gente vio medio raro que justo decidieran ir al estadio de Alianza, como si eso les fuera a traer mala suerte. Y ya les digo, Brasil no necesita de buena suerte para ganarle a Perú en eliminatoria, porque le ganan a Perú casi siempre y le ganan a casi todos los países. Entrenen donde entrenen, esto simplemente es una curiosidad. Es parte del folclore y eso es bonito también, lo hace un poco más colorido todo. Como colorida y diversa va a ser también la lista de convocados final. Que ya alguna gente se ve imaginando quiénes son los que van a quedar, yo se los voy a poner así. De los 28 chicos llenos de ilusiones y de sueños que convocaron el viernes y la semana pasada, más de la mitad no van a quedar. Y en la prensa han empezado a soltar algunos nombres que dicen que son fijos en Reynoso, como por ejemplo Andy Polo, Cristian Cueva, y otros un poco más ilusionantes como Piero Quispe o Joao Grimaldo, además de clásicos como Flores, Jotun, Valera o Brian Reina. Incluso algunas malas lenguas por ahí han empezado a dejar caer que Reynoso podría convocar a Carlos Ascues de central porque no está Zambrano. Han dicho que es una de sus grandes debilidades, que le encanta como juega Ascues, le gusta como defensor. A él ya lo venía convocando desde el año pasado, así que imagínate tú que lo terminan convocando de vuelta. Solo que ahora para las eliminatorias, eso no es seguro, pero sí se me ha hecho muy curioso que en algunos lugares ya están empezando a soltar eso, ahí como que te lo dejan caer para que luego, si es que Ascues termine en la lista, no te sorprendas. Pero los del extranjero, ahí sí tenemos la cosa mucho más clara, solo hay un par de dudas. Por ejemplo, no se sabe si van a terminar convocando a Santiago Ormeño, que para los que no se acuerden de él, Ormeño es jugador de la selección peruana, o sea, ya lo han convocado antes, y ha marcado un gol al fin después de un año. Quiere volver y todos sabemos que Reynoso le encanta también a Ormeño porque lo dirigió cuando estuvo en el Puebla. Y si no lo convocaba, era porque no tenía continuidad. Ahora está jugando más y muchos dicen que como no está la padula, tal vez podría jugársela por llamarlo. Aunque esto es más que todo una posibilidad, el que sí es fijo que lo va a llamar es a Ruidías. Al igual que otros que ya están confirmados, como por ejemplo, Paolo Guerrero, Luis Advíncula, Renato Tapia, Pedro Aquino, incluso Sergio Peña. Que en esa peleita que tuvo con un hincha por Instagram, medio que dejó caer también, ¿no? Que no se sorprendan si es que me vuelven a convocar, así que yo creo que Reynoso lo va a llamar de vuelta. Además, Trauco, Callens, Marcos López, Canchita González, André Carrillo y Galese son otros que todos sabemos que van a estar en la lista final. Porque no va a ser una lista con tantas sorpresas, o sea, no vamos a ver una gran revolución de futbolistas. Vamos a ver más o menos lo que ya hemos visto en los amistosos. Solamente agregándole unos cuantos cambios por aquí, por allá, por las lesiones, pero poco más que eso. Y con eso, futbolistas, nos vamos a ir a jugar la primera fecha doble. Que si nos ponemos a pensar en cuántos puntos tendríamos que sacar, yo tengo tres visiones de eso. La primera es el mundo ideal, o sea, hacer seis puntos, lo cual casi nadie espera que vaya a suceder. Eso sería ganar los dos partidos, a Paraguay y a Brasil. La segunda es la que yo creo que es más realista, hacerte dos puntitos. Tal vez empatar contra Paraguay de visita, y luego intentar rascar un empate contra Brasil en Lima. Lo cual para mí no serían malos resultados, la verdad. De hecho, creo que sería aceptable. No perderías ningún partido y te sumarías un par de puntitos. Tomando en cuenta la situación actual, los lesionados, que el equipo no está jugando bien, para mí dos puntos hasta sería algo bueno. Y la otra visión es el fracaso, que serían cero puntos o un punto. Empezar la primera fecha doble sin sumar nada, o solamente sumando uno, nunca es bueno, por mucho que tengas lesionados. Al menos yo esperaré sacar dos. Lo que sea que esté por debajo de eso, lo tomaré como que hemos empezado mal. Y lo que sea que esté por encima de dos puntos, para mí será todo un éxito. Eso es lo más importante que ha pasado con la selección en estos días. Y agárrense que dentro de nada sale la lista oficial. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.